Y ahora que hemos visto todo lo que deberíamos llevar en el bolso, os daré algunos consejos para sacarle la mayor utilidad posible. Hay que ser muy selectivo a la hora de invertir nuestro dinero en un bolso. Para ayudaros con esto he escrito una entrada en mi blog dando consejos acerca de cómo comprar el bolso perfecto. Os dejo el enlace aquí y en la caja de información. Después de tener el bolso perfecto es bueno que utilicemos un organizador de bolso que nos añade separaciones y protege el interior de nuestro bolso de posibles accidentes. Además, los organizadores se pueden comprar como el que yo he mostrado o si se os dan bien las manualidades podéis hacerlo por vuestra propia cuenta. Os dejaré en la caja de información enlaces a algunos vídeos en los que se muestre cómo hacerlo. Además del organizador también es muy útil agrupar las cosas en diferentes neceseres. Por ejemplo, uno para maquillaje, uno para cosas de aseo y otro para cosas de clase o del trabajo. De este modo evitaréis que aparezca un tampón sorpresa en medio de una reunión importante o de una presentación delante de toda la clase. Si tu bolso tiene algún bolsillo externo que no se pueda cerrar completamente, no pongas cosas de valor en él como tu móvil, tu cartera, las llaves de casa o del coche porque este tipo de bolsillos son aprovechados por los ladrones para meter la mano y llevarse lo que haya rápidamente. Yo, como soy alérgica, uso este tipo de bolsillos para llevar los pañuelos de papel, pero también sirve para llevar los chicles, el bolígrafo, la libreta o cualquier cosa que queráis. Entonces, otro de los inconvenientes de los bolsos es que se llenan de basura rápidamente. Es decir, metemos en ellos desde los tiques de todo lo que compramos hasta los envoltorios de lo que nos comemos. Entonces, deberíamos limpiar nuestro bolso al menos una vez por semana. El siguiente consejo es el más difícil de llevar a cabo. No llenar el bolso de por si acasos. Ya sabéis a lo que me refiero, a todas esas cosas que metemos en el bolso por si en algún momento nos hace falta. Todas sabemos que no nos va a hacer falta. Y esas son las cosas que más peso añaden a nuestro bolso. Para daros un ejemplo, aquí tengo un bolso lleno de por si acasos. Un esmalte, por si acaso te quieres pintar las uñas fuera de casa. Por si te sale una rozadura. Por si te quieres sacar un pelo. Por si te quieres borrar las uñas. Por si te olvidas de ponerte pendientes. Por si necesitas unos calcetines. Las gafas. Por si quieres quitarte las lentillas y tienes que ver algo. El líquido de las lentillas, por supuesto. Quita esmalte por si no tienes toallitas. El cargador, que las que llevan el cargador suele llevar varios. Toallitas desmaquillantes. La crema de manos. Por si se te moja el pelo y tienes que secártelo. Por si tienes frío en las manos. Una bufanda, por si tienes frío en la garganta. Un gorro. El desodorante, porque por supuesto tú sales de casa y se te olvida ponerte desodorante. Para la ropa, por si tienes pelillos y no te has dado cuenta, quitártelos en casa. Para peinarte. Cuando te peinas, para fijarlo y todo eso. Colonia. Por si te olvidas de ponerte colonia. Espero que os haya gustado. Y que lo hayáis disfrutado. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea. Me podéis dejar un comentario aquí. En el muro del canal. En mi twitter. Arroba Iria te ayuda. En mi facebook. Iria te ayuda. O si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamats.gmail.com Para más información podéis ir a mi blog. Pinchando aquí o en el enlace de la caja de información. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra.